Mauricio, parece que estén muy adelantadas las pláticas para que el 16 de septiembre Canelo enfrente aquí a un rival en el Estadio Azteca. No sé, yo no me meto en esas cosas, el Estadio Azteca es un lugar icónico, pero eso tiene que ver con los promotores. También por otro lado, la pelea de Rey Vargas y Tomoqui Cameda ya fue negociada. Ya está negociada, ya llegaron a un acuerdo, estamos esperando lugar y fecha para esa gran pelea de unificación. Mauricio, también el Julio César Martínez, el Rey, ganó la eliminatoria con directo... Es retador oficial, estamos atendiendo el tema de las fechas y estaremos haciendo esta notificación pronto. Gracias Mauricio. Gracias.